Una vez que tengas tu licencia de Ingeniat, entra en la página. En los lugares correspondientes, ingresa el nombre de usuario y contraseña de tu licencia. Al ser tu primera vez en Ingeniat, te pedirá actualizar tus datos. Importante, no olvides poner el correo electrónico. Después, selecciona tus grupos en cada materia en las cuales impartirás clases. Solo resta empezar a descubrir los beneficios de la plataforma Ingeniat.